Tiene un tiempo como si nada, ¿no? ¿La conocéis esta canción? Sí. ¿Y la podríais cantar conmigo? Como solo tú, así de alto. Pues tú que a veces no piensas Qué fácil era todo años atrás Juegos con flores, caza de insectos No quedaría por volver a aquel lugar Y hoy lo espero presentar Ni obsesión por recordar Aquellos tiempos de mis cuentos Y hoy lo sé que van por contar Las vacaciones en aquel pueblo Donde ha venido en casa Y hoy lo he perdido de Salamanca Ponte el carro, un cuaderno que pintar Llegué a una isla, conocí un alma Que no querían público bailar Voy a hacerlo presentar Una obsesión por recordar Aquellos tiempos de mis cuentos Y yo sé que van por contar Las vacaciones en aquel pueblo Rodeada de libertad Que gritaré aliento Que gritaré, que gritaré aliento Son para recordar El coro canta la nostalgia Y el coro canta a la nostalgia Sin darme cuenta, sonrío y de un mar En el pueblo, en el pueblo, en el pueblo Y yo se quedaba por contar Esa canción es de blanca y paulón Rodeada de libertad Y en el tiempo de tocar esa libertad Y en el tiempo, en el tiempo de tocar esa libertad Y yo gritaré, gritaré al lento Y gritaré, gritaré al lento Y yo no recorra